Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado varias personas, que os dais cuenta que con el motor encendido levantáis el capó y no hay líquido refrigerante en el vaso de expansión, entonces en cuanto paráis el motor y abrís el tapón el líquido refrigerante vuelve otra vez a subir al vaso de expansión y preguntáis a ver por qué puede ocurrir esto, esto suele ser indicativo de un fallo en el termostato, hace como un tapón cuando falla porque se queda cerrado, entonces claro por un lado tenéis la bomba de agua que está moviendo el líquido refrigerante y por otro lado tenéis el termostato que está fallando y como digo hace de tapón, entonces claro en cuanto paráis el motor deja de funcionar la bomba de agua y en cuanto quitáis el tapón como es un circuito presurizado se despresuriza y entonces el líquido refrigerante vuelve otra vez a rellenar el vaso de expansión, como digo ahí tenéis que revisar el termostato, normalmente es lo que suele fallar en estos casos, vale, bueno aquí os dejo este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis darle like y suscribiros al canal.